Hola, hoy voy a preparar una receta súper fácil, deliciosa y nutritiva. Son unos pancakes de manzana. Esta receta es ideal para niños de un año de edad en adelante y es ideal para servir durante el desayuno o para merienda. Para esta receta vamos a usar una manzana, tengo dos cucharadas y media de azúcar morena, un huevo, una taza de harina de trigo integral, estas son tres cuartas tazas de leche de vaca, tengo media cucharadita de polvo de hornear, un cuarta cucharadita de sal y opcional voy a usar una cucharadita de extracto de vainilla. Muy bien, manos a la obra. El primer paso, en un recipiente hondo vamos a mezclar la harina, el polvo de hornear y la sal. Esta es la cuarta cucharadita de sal, el polvo de hornear y mezclamos todo muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar el huevo, el azúcar y la leche. En un recipiente vamos a agregar el huevo y vamos a batirlo bien. Agregamos el azúcar, mezclamos y la leche. Mezclamos todo muy bien. Muy bien, vamos a dejar esto aquí. Ahora el siguiente paso es rallar la manzana, lo que voy a hacer es pelarla y rallarla. Yo les voy a mostrar ese paso. Una vez hemos rallado la manzana ya podemos mezclar todos nuestros ingredientes. En el recipiente donde tengo las harinas voy a agregar la mezcla de huevo, leche y azúcar. Y vamos a mezclar todo esto muy bien. Y vamos a agregar la manzana. Y mezclamos todo muy bien. En este momento podemos agregar la cucharadita de extracto de vainilla que es opcional. Y ya podemos preparar nuestros pancakes. Tengo la sartén, ya la estoy calentando. Agregue un poco de aceite vegetal con un pañuelito o con un trapito. Lo que hago es esparcirlo sobre la base de la sartén. Tengo la temperatura a fuego medio y voy a empezar a preparar el primer pancake. Estoy usando una medida de un cuarto de taza para preparar los pancakes. Aquí está la primera. Lo aplasto así para extenderlo. Ahora vamos a esperar a que salgan burbujitas en la parte superior, que eso me indica que ya es hora de voltear el pancake. Muy bien, ya empiezan a salir las primeras burbujitas en la parte superior del pancake. También ya cuando coloco la espátula se mueve fácilmente. Es el momento de voltearla. Aplasto. Esto facilita la cocción del pancake. Y repito el mismo procedimiento con el otro lado. Y voy a hacer lo mismo con el resto de la mezcla. Bien, aquí ya tengo los pancakes. En total me salieron nueve usando una medida de un cuarto de taza para cada pancake. Voy a probar. Vamos a ver. Estos pancakes también les pueden agregar un poquito de canela si desean u otro ingrediente que ustedes deseen agregarle. Se pueden acompañar con miel, con yogur, con frutas o así solos también saben deliciosos. Estos pancakes son suavecitos, deliciosos. Estoy segura que les va a gustar. Y como se dieron cuenta, requieren muy pocos ingredientes y son muy fáciles de preparar. Bueno, muchas gracias. Espero les guste esta receta y por favor me dejan saber sus comentarios. Chao.